Hazlo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. La diferencia entre una persona valiente o con coraje y otra que no lo sea radica, básicamente, en la capacidad de actuar. Tanto la persona con coraje como la que no lo tiene sienten miedo. Por lo tanto, es el hecho de actuar, a pesar del miedo, lo que diferencia a una persona de otra. Muchas veces, el miedo nos inmoviliza, nos bloquea y pensamos que no podemos superar ciertos límites o circunstancias que nos brinde la vida. Enfrentarte a tus miedos no es tarea fácil. A veces, el momento presente no es el ideal para empezar a realizar una acción. Pero lo importante es que no abandones ese impulso que te lleva hacia el cambio, a la acción. Abrázate a esas emociones, a esa energía, y paso a paso ve creando las circunstancias ideales para dar el paso definitivo. Y este paso no es otra cosa que la suma de pequeñas acciones que te ayudan a enfocarte y a perseguir lo que realmente quieres. En todo este proceso, recuerda conectarte con tu respiración. Simplemente tienes que poner tu atención en ello. Observa cómo es en este instante. ¿Es una respiración superficial o profunda? ¿Rápida o lenta? ¿Contenida o expandida? En estos momentos, permite que tu respiración fluya libremente, sin control mental. En el proceso de observación y enfoque en tu respiración, creas el espacio para que tu mente vuelva a tu cuerpo, prestando atención a tu estado de ánimo y las emociones que afloran en ese preciso momento. Te haces más consciente de tus verdaderas necesidades y entras en una comunicación más comprensiva y compasiva contigo mismo, donde puedes actuar desde el corazón. Con este acto tan sencillo y poderoso a la vez, puedes integrar tus pensamientos, tus emociones y tus percepciones sensoriales, preparando todos tus sistemas para actuar al unísono, en coherencia. Al centrar tu atención en la inspiración y en la inspiración, tu mente deja automáticamente de pensar y se centra en la experiencia en sí. No piensas en la inspiración y en la inspiración, sino en lo que vives en el momento presente, haciéndote consciente de tu propia existencia, conectándote con tu vida. Estar vivos es un milagro y, como tal, es algo de lo que puedes maravillarte en cada instante. Observa tu respiración ahora. Detente unos instantes. ¿Acaso no es maravilloso? Existes. Y eso hay que celebrarlo. Volvamos a la acción. Cuando realizas una acción, ya ha habido un trabajo previo de ensayos y errores. Mentalmente, a través de tus pensamientos, creas las posibilidades que te preparan para ese temido momento. Al conectarte con tu respiración, podrás ir haciendo pequeños avances y ofreciendo regalos a tu alma, que cada vez se encontrará en un estado de mayor coherencia. La respiración actúa como medio de unificación entre lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. En la mayoría de los casos, la falta de acción te hace perder ese estado de coherencia. Puede que sepas lo que quieres, lo sientes en todo tu ser, pero no actúas en consecuencia. Actuar te permite unirte con todo tu ser, con todas tus partes, te aleja de la separación y te ayuda a manifestar lo que vibra en tu corazón, aquello hacia lo que tienes que caminar, aquello que tienes que recorrer y que forma parte de tu vida, de tu aprendizaje. De esta manera, actuando en coherencia, podrás conectarte con la magia de la vida y tal vez con cosas que jamás contemplaste. Nunca imaginé que iba a poder estar hablando contigo a través de estas palabras, sintiéndote al otro lado. Gracias a una acción, a unirme con lo que realmente deseaba mi corazón, estamos teniendo ahora este diálogo. Para mí, esto es mágico. Sé que estás ahí. Te siento mientras escribo, mientras expreso. Siento la conexión del todo, gracias a haber creado esta posibilidad. Y es gracias a ti también que este momento es real. ¿Acaso no es maravilloso? En estos instantes percibo que el tiempo no existe. Al pensar en el poder que tiene la respiración, puedo conectarme con la mía. Y simultáneamente, siento la tuya, como si fuésemos células que forman parte de un mismo ser. Si yo he podido alinearme con lo que quería, tú también puedes hacerlo. Puedes conectarte con lo que quieres, puedes ir más allá de tus miedos, observarlos, dejarlos fluir, permitir que te muestren su enseñanza y comprender la grandeza de todo esto, porque tú y yo somos lo mismo. Yo soy tú y tú eres yo. La separación es tan solo una ilusión en la que podemos vivir anclados. Al igual que todas y cada una de las células de tu cuerpo actúan al unísono para conseguir tu mayor equilibrio, siento que con estas palabras, con esta comunicación, con este diálogo, podemos trabajar juntos para averiguar las enseñanzas que a ambos nos tienen que enseñar nuestros propios miedos. Gracias. Gracias.